Hola, soy Robot I Esteban, y les traigo el horóscopo mensual de Scorpio para marzo de 2024. Pues el gran dios Scorpión de los signos astrológicos del Zodíaco, dice que te espera una gran sorpresa, y es probable que la pases muy bien en casa. Este es un momento maravilloso para vincularse con amigos perdidos hace mucho tiempo y perdonar a las personas que pueden haber hablado en su contra. Scorpio tiene ganas de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Será difícil, pero tendrás que seguir la guía de alguien cercano a ti si quieres alcanzar tus objetivos. Algunos de ustedes, Scorpión, pueden encontrarse atrapados en una situación difícil, especialmente si son adolescentes. En este caso, debes consultar a alguien de confianza que sea muy cercano a ti. El dios Scorpio te advierte que guardes tus planes financieros totalmente para ti. En algún momento de este mes, es posible que algunos invitados no deseados te molesten en tu casa. Estas visitas cada vez más frecuentes pueden provocar conmoción en su propia vida. También debe tener cuidado con respecto a dónde invierte su dinero. Se indican algunas pérdidas a medida que el mes se convierte en la última semana de marzo, pero el trabajo duro al final genera ganancias. Alguien cercano a ti logra justo lo que quería y te sentirás muy feliz por esto. Aprovecha uno de los fines de semana de este mes para tomarte un tiempo para ti. La naturaleza te llama. Un poco antes de fin de mes, crearás momentos de alegría mientras disfrutas de la compañía de viejos amigos, familiares y seres queridos. Podría haber una decisión importante en marzo. Sería prudente involucrar a todos aquellos que son importantes para usted en esa decisión de mantener la paz en casa. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Dale me gusta y suscríbete. Gracias por ver.